muy buenas tardes bienvenidos a rockfishing mola bueno hoy os traigo un vídeo de unos señuelos de la marca storm y ragot son señuelos entre voy a mirar otra vez entre 30 21 y 15 gramos y 25 que son los ragot son señuelos para spinning ligero o incluso para spinning mayor como digo vale bien vamos a empezar con los dos menores que son los de las dos cajas que traje que la única que tenían vale que son los ragot los ras lo vale por una parte tenemos aquí estos de cuatro y medio vale aquí ya no los voy a abrir porque os voy a abrir el grande vale lo tengo ya aquí abierto para que lo veáis vienen dos así ya completos este son de 25 gramos en el ojo no sé si lo apreciáis aquí trae la r de ragot y aquí atrás trae raglow 120 12 centímetros de largo como veis tiene una pala cuadrada tiene una eleta por arriba tiene dos laterales y otras dos aquí delante es un vinilo bastante duro no estira y una cabeza blanquita ya veis estos tienen un precio de 750 no sé si los hay en otros colores estos son los dos colores que le mandaron los dos blancos solo y como digo vienen aquí en este blister vale vamos a meterlo aquí porque vienen aquí pinchados y los ponemos como venía vienen completamente así no se caen mosca como digo son de la marca ragot raglow híbrida ahí los tenéis de 25 gramos esto es para spinning ligero y esto es para rock fishing ok este tiene un precio de 5 50 vale ahora os voy a enseñar los storm viscay de 15 gramos aquí os pone dos gramajes vale aquí no veis pero es os pone el gramaje de la cabeza que son 10 gramos y con con el cuerpo son 15 gramos eso que 5 gramos es el peso del del cuerpo vale los veis ahí muy bonito es un color natural vale tiene algo de marrón por arriba parece ser que es algo negro negro oscuro tirando marrón casi este color lo tenemos también aquí os lo traje en blanco con esta rayita es así por el medio está muy bien luego también os lo he traído en este color verde y pink rosita y estos son los de 15 gramos tienen un precio de 8 60 luego ya pasamos para que no se haga muy largo tampoco el vídeo yo os tengo que decir algo más ahí tenemos los de 21 gramos los verdes este es con el verde oscuro y barriga blanca negro arriba estos son 16 gramos la cabeza y 21 el cuerpo veis aquí lo pone este tiene un precio de 860 también lo que cambian el precio son los de 30 gramos que os muestro ahora tenemos este naranja y amarillo yo os digo que están muy pero muy bien y luego tenemos como digo los de 30 gramos son igual que los de que os había enseñado de 21 no de 15 gramos pero estos son de 30 y estos tenemos 22 gramos de de cabeza y entre cuerpo y tal 30 gramos vale os lo pone aquí tiene muy buena pinta vale luego los mismos en un color que parece múgele vale lo veis ahí tiene un precio de 9.50 y luego los he traído también este azul vale bien espero que os gusten estos señuelos que os traje de 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 Storm pues más bien para que el que quiera pues ver qué modelos hay y tal pues yo os los traigo pues para que lo veáis vale como sabéis el canal está creciendo vale y de verdad muchísimas gracias a todos por estar ahí una por estar en mucha tinta 2 que es mi otro canal que es el el principal y para separar como siempre digo para separar las escamas de la de los tentáculos pues he creado este canal vale bueno pues va a haber sorteo en cuanto lleguemos a los 500 y ya os haré un vídeo con los nuevos señuelos que voy a poner en este canal vale para este sorteo bueno pues como digo si os ha gustado este vídeo darle un buen like dejar un comentario y suscribiros si no estáis ok sin más chao bueno pues